Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Después de mucho tiempo había tenido bastantes dificultades, la verdad, con mi computador especialmente y con mi internet y pues hoy, por fin, después de mucho tiempo, pues les traigo una nueva demo. Porque estábamos sin demos, bueno, estábamos sin nada, la verdad. Entonces, el día de hoy les traigo un juego que se llama Shell Corp. Y sencillamente, Shell Corp es un juego en donde todo está enfocado en los huevos. Y no, 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 no piensen en esos huevos. En huevos de los que solemos comer al desayuno y cosas como esas, ¿no? Entonces, se trata sobre huevos. ¿Qué hacen estos huevos? Bueno, pues participar en minijuegos. Es un juego en donde podemos jugar contra dos, contra una o hasta siete personas. Es decir, un total de ocho personas jugando. Creo que puedo crear mi propio huevo. O sea, le puedo poner... Ah, solo me dan uno, porque como esto es una demo... Ah, pero lo puedo modificar, miren qué bonito. Vamos a borrar porque he hecho una cobada. A ver, vamos a crear un huevo. Bueno, creemos el huevo rápidamente, porque la idea de jugar, más que todo, eso es lo que verdaderamente nos importa. Vamos a hacer un huevo con ojos malignos. Rojos porque... Pues de pronto fumó. Y hagámosle unos pequeños labios. No sé, solo me están quedando un poco raros. Así. Está bueno, ¿no? Está... Bueno, en verdad es un asco. Pero... Pero listo. Renombrar. Ah, miren, acá le puedo poner un nuevo nombre. Voy a ponerle Fidel, porque es que... No, Juan F. No, no. Fidel. Fidel... 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 ¿Hasta dónde me deja escribir? Vamos a ver. Hasta Fidel... Entonces no, dejémoslo en Fidel. Ya. No. Fidel. Fidel. Guardar. Corbata. No me gusta. Ah, solo puede poner una. ¿Y qué es esto? Venus, Marte. Venus, Marte. Ah, si es hombre o mujer, ¿no? Entonces... Marte. Y ya. Atrás. Y vamos a jugar. Ok, tenemos un menú donde podemos jugar los minijuegos, pero como es una demo nos permite solo dos. Aplasta Cáscaras, que dice que lucha por sobrevivir hasta hacer el último huevo en pie en una plataforma cada vez más reducida y sujeta el tenedor. Coge el tenedor y no lo sueltes para conseguir más puntos que el otro equipo. Defiéndelo a toda costa. Ok, vamos a jugar Aplasta Cáscaras y sujeta el tenedor ya que no podemos jugar los demás. Ah, es que uno puede hacer como una lista de los que quiere jugar, ponerlos todos juntos y ahí sí definir. Mmm, me gusta. Listo. Vamos a ver. Creo que las teclas son WSD y mouse, perdón. Y la barra espacial, ¿verdad? Únete y prepárate. ¿Dónde me hago uno? Ah, escojo un huevito. Ah, hay que hay. Listo. Jugador 1. ¿Qué? ¿Dónde llegan los demás? ¿Jugar con huevos de la IA? Pues sí, porque no sé en qué momento se... Pongamos solo huevos de la IA. Llenémoslo. Listo. Porque al igual no creo que en este momento esté activo el modo online. Por lo que es una demo, ¿no? Vamos a darle a continuar. Elige mi equipo. ¿Cómo que elijo mi equipo? Pues... ¿Por qué se salió mi huevo? Ah, dice que la IA equilibrará los equipos. Pues hágalo. Ah, es que puedo saltar y colocarme en un... No, no, espere. Es que está. A ver, voy a escoger el equipo rojo. Pero qué hice quieto. ¿Por qué mi huevo no? Mi huevo... Mi huevo se mueve demasiado. ¿Ya? Ahora sí. Listo. Pulsada para continuar. Aplasta cascara. Lucha por subir hasta ser el último huevo en pie en la plataforma que cada vez se reduce. Pulsada para continuar. Listo. Tengo que luchar por ser el último en pie. Yo soy el... Ah, ¿nos podemos golpear? Y empujarnos, ¿sí? Ah, qué chévere. Uy, uy, mandé ese alambiente. Y tenemos que tener cuidado cuando lo golpean a uno. O sea, se va a reducir este círculo, ¿sí? Se va a ir cayendo lo naranja. Después se caerá lo... Uy, uy, uy. Aún no se salió por allá. A ver. A ver, a ver. Ven, huevito, ven. Ah, huevucha. A ver, este de acá está lejos. Venga, lo saco a volar. Espera, este que lo quiere empujar. Ay, no, no, no. Que me salgo yo. No, no, no. No, 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 no. Ahora empieza a girar este miércoles. Uy, esto va a estar mal. Bien bueno. Bueno, ya me di cuenta que arriesgándome a estarme muy al borde por intentar sacar a alguien puedo resultar yo ser quien salga. Así que tengamos mucho cuidado. Uy, lo saqué. ¡Woohoo! Listo, van. ¿Quedan siete? Siete conmigo, sí. Ahora empezó a girar otro. Uy, claro, cuando gira esto se pone más difícil. A ver, a ver, a ver. Ten... ¡Ay! No, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rápido, huevase! ¿Por qué no se mueve? Ah, porque es que no puedo ir. ¡No, no, no! ¡No, espere, se va a caer! ¡Se va! ¡Qué idiota soy! No sé qué me pasó ahí. Ok, segundo juego. Miércoles, ¿por qué dos puntos? Ah, no, no dos puntos. O sea, fui el penúltimo en caer, ¿no? Y este es sujeta al tenedor. Coge el tenedor y no lo sueltes para conseguir más puntos que el otro equipo. A ver, coge el tenedor y no lo sueltes para conseguir más puntos que el otro equipo. Defiéndelo a toda costa. Ah, pero este sí es por equipos. Hay que coger un tenedor y mantenerlo, ¿sí? No, no, no. No, 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 no. Pero ¿por qué siempre me tienen que hacer caer? Uy, derramaron el café. ¿Se cayeron todos? Primer equipo, tres. ¿Cómo que? Primer equipo con tres, ¿de qué me hablan? Ah, por cucha. Ah, es que hay que mantenerlo toda la cantidad de segundos posible. ¡Ay! Saqué a mí, al de mi propio equipo y lo hice caer. Ven, ven, ven. Los rojos son los... ¡Ja! Se totean y cae la yema. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Está el tenedor! Uy, ellos llevan 10 segundos, 11. O sea, la idea es llevar 50 segundos. Con el tenedor. El que tenga más tiempo, necesito ir por mí. ¡Ay! Me hicieron caer con el tenedor, maldito. Solo hay que acercarse y tocarlo. El tenedor. A ver. A ver, a ver. ¿Pese me tocar el tenedor? ¡No! ¡No! ¡Nos van a ganar! 18-19. Miércoles, pero es que lo hacen caer acá a rato. Vamos, tenedorcito, ven. ¡No! ¡Ay, ahí está! Quedó el borde. No, que caí. No, no, no. ¡Ay, aquí está el tenedor! ¡Sí! ¡Ay! Es que la cuestión es que el juego tiene mecánicas literal de huevos. O sea, el huevo si ven como tiene la forma. Uno no se puede mover tan fácil porque no es totalmente circular. Tiene la forma literal de un huevo. Así que toca saber cómo moverse. Eso, eso. Quietos, quietos. No, no, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Alejemos a los azules. ¡Aaah! Los malditos nos quieren quitar el... Eso, eso. No, no, no. Los azules. ¿Qué hay que quitarles el... Eso, eso. Manténgalo ahí, manténgalo ahí. Manténgalo ahí. ¡Rojo! ¿Por qué se larga? ¿Cuánto dice este maldito? O sea, lo teníamos y se la arrojó. Voy por ese. Voy por ese. Voy por ese. ¡No! Sáquenme a este maldito. ¡Eh! 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 ¡No! 38 segundos nos van ganando. ¡Ah! ¡Ven para acá, teneorcito! ¡Ven para acá! ¡Dámelo! No, no he cogido en un momento el teneor. Bueno, al menos lo cogió mi equipo. ¡Ay, mira! Lo cogí yo. ¡No, no, no! ¡Me saquen! ¡Ay, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Por qué no? ¿Por qué no lo cogí? ¿Es que tengo que cogerlo de la punta o qué? ¡Ah, sí! Es que toca de la punta. ¡Nel! Nos van a ganar 44 segundos. Ya han tenido el... ¡Ey! ¡Aquí está el teneor! Pero ¿por qué no sé? Ahora sí. Es que hay que hacerlo caer. ¡Nel! 47. ¡No! 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 ¡Equipo azul, maldito! O sea que ahí nos dan puntos. Es por el equipo que ganó, ¿no? A ver cómo es la cosa ahí. Sí, obvio. Ganaron los azules. ¡Ay, ya! ¡Adiós! No sacaron. Oiga, ¿por qué no le veo la carita que le hice al mío? No le veo la cara. Parece que quedó sin cara. Y ahora escogen los que quedaron ganando. Yo me fui para la basura. ¡Uy, jupucha! ¿Quién es el verdadero ganador? 5, 4, 3... Ah, se pueden entre ellos agarrar para coger la... ¡Qué chévere! Hasta se pueden agarrar para ver quién queda el primer puesto. Ah, el juego está muy chévere, la verdad. Bueno, no creo que vaya a repetir las partidas porque pues ya las vimos y lamentablemente no nos dan la opción de probar los otros minijuegos, ¿no? Pero están muy chéveres. De por sí hace poco que se volvió muy popular el Fall Guys. Se han como también vuelto un poco popular este tipo de juegos donde hay muchos minijuegos. Entonces son muy chéveres por esta misma razón. Este juego de juegos debe ser muy chévere jugarlo con varios amigos. Pero bueno. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en esta corta demo después de mucho tiempo. Y espero hayan disfrutado del video. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado. Y bueno, nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.